Una buena, se pudo recuperar una bicicleta de 15.000 pesos de valor que le habían robado un rosarino a Cristian Gatti. Vive en la ciudad de Rosario, en la zona norte, estaba por abajo del puente Rosario-Victoria, andando el martes, 6 de la tarde, dos personas lo abordaron, lo hicieron caer, lo hicieron impactar contra el piso, le robaron esta bicicleta de alta competición, felizmente por la policía, que agarró al delincuente con la bicicleta, recuperó el dominio, pero el menor, como todavía no se había presentado el dueño en la comisaría, no se lo podía imputar del robo de la bicicleta, así que la justicia lo dejó en libertad. Ahora la policía tiene que volver, que apareció el dueño y que fue robado, tiene que volver a buscar y encontrarlo al menor que ya había detenido. Casi que la policía tiene que hacer el trabajo dos veces para que quede un delincuente detenido. Bueno, pero lo importante es que este muchacho de zona norte encontró o pudo recuperar su bicicleta valuada en 15.000 pesos. Carísima, bien de competición. Bien de competición.